Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser encendecido por tu amor, por eso yo quiero Quedar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Quedar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Quedar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Quedar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Quedar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!